Hola, con esta inmunopíldora vamos a concluir el estudio de algunas peculiaridades del sistema HLA y nos vamos a meter en algunas particularidades de su expresión genética, como son la codominancia, el polimorfismo, la poligenia y la complementación de sus proteínas. Os recuerdo que las proteínas HLA que son antigénicas, que presentan péptidos, son de clase 1 y de clase 2 y que tenemos varios tipos de proteínas para hacer una misma función, como pasa con las ABC en clase 1 o DRDP de Q en clase 2, pero os recuerdo que la estructura final de ambos tipos de proteínas es equivalente y aunque una la construyan dos polipéptidos de membrana y en el otro caso, en clase 1, solo una proteína de membrana y una proteína soluble asociada, hay una zona, un bolsillo, una hendidura, un ojal de unión de péptidos que debe estar relleno para que la proteína se exprese en superficie. ¿Cómo se denominan los alelos de estas proteínas HLA? Bueno, pues según se ha ido conociendo en más detalle, con distintas técnicas cada vez más modernas y más sofisticadas, la nomenclatura de estos genes y alelos se ha hecho más compleja. De modo que los suyos indicar HLA, que viene del inglés Human Leucosite Antigens, un guión y el locus al que nos estamos refiriendo, ya sea A, C o DPA o DRB3, como os he puesto aquí los ejemplos, luego un asterisco que introduce la variante alélica a continuación con una serie de dígitos. En este ejemplo que os he puesto son cuatro dígitos, los dos primeros indicarían el grupo de proteínas al que hace referencia, o sea que sería el grupo 3 del loci A, y el segundo grupo de dígitos indicaría la variante genética de ese grupo de proteínas. Esto se ha complicado muchísimo más en la actualidad y aunque no tenemos que saber tanto detalle, veis que algunos alelos llegan a tener hasta ocho dígitos y a continuación en una letra. Los últimos cuatro dígitos van a identificar cambios que no conducen o polimorfismos que no conducen a ningún cambio de aminoácido o polimorfismos que están fuera de la región codificante. Y las letras que se ponen al final identifican, por ejemplo, tanto alelos nulos como alelos que se expresan de un modo mucho menor que otros. Así pues, la nomenclatura está llegando a unas complicaciones tremendas y el número de alelos HLA, como vamos a ver en esta píldora, es tremendamente elevado. Pero dentro de toda esta colección de dígitos, los más relevantes, los que nos van a indicar cuál es la expresión de la proteína, son los cuatro primeros. Vamos a ver algunas de las características genéticas de estas proteínas. Una que no os he dicho, pero que tenemos que tener implícita para entender todo lo demás, es que tiene una expresión codominante. Esto significa que vamos a expresar tanto los genes que hemos heredado por parte de nuestro padre como los que hemos heredado por parte de nuestra madre en el cromosoma 6. La segunda característica, sí que hemos hablado de ella, aunque no la habíamos puesto nombre, la poligenia. ¿Qué significa la poligenia? Pues que tenemos un número alto de genes para construir proteínas que tienen la misma función, por ejemplo, HLA, HLAB y HLAC. Son tres genes que codifican tres proteínas equivalentes estructural y funcionalmente. Esto se denomina poligenia. Tercera característica, el polimorfismo. De esto sí hemos hablado, es que un único gen tiene múltiples alelos y cuando veamos los números vais a ver que en algunos casos son cientos o miles de alelos. No es un gen con solamente dos tipos de alelos, como los guisantes rugosos y lisos de las leyes de Venden. No, son multivariantes, muchos alelos. Y por último, para el caso concreto de clase 2, veremos que las proteínas se pueden complementar de dos maneras distintas. En esta célula que tenemos aquí de ejemplo, pues si nos vamos a la figura central, tenemos muy clarito qué es la poligenia. Tenemos dos cromosomas 6, uno de nuestro padre, otro de nuestra madre y tenemos genes para HLA-A, para HLA-B y para HLA-C. Esto indicaría que en nuestras células tendríamos tres proteínas en superficie, A, B y C, con además funciones equivalentes. Si vamos al polimorfismo, nos vamos a la célula de arriba. Para un único locus tenemos dos variantes porque hemos heredado una de nuestro padre en rojo y una de nuestra madre en amarillo. Por lo tanto, tendríamos dos proteínas distintas en la superficie de las células. Si ahora conjugamos ambas situaciones, el polimorfismo y la expresión codominante, es decir, se expresan los dos alelos con la poligenia, nos encontramos en la situación inferior. Es decir, si pensamos solo en clase 1, podríamos tener en nuestras células hasta 6 proteínas HLA de clase 1 distintas. Bien, y dando una vuelta más a eso del polimorfismo, ¿este polimorfismo se restringe en alguna zona de la molécula? Pues aquí tenemos la representación de donde se localiza el polimorfismo, tanto en moléculas de clase 1 como en moléculas de clase 2. Y en ambos casos solamente nos interesa saber que se restringe el polimorfismo a la zona de construcción del bolsillo, donde se van a unir los péptidos. Como veis, el resto de la proteína en amarillo no sufre grandes variaciones de un alelo a otro. Están las variaciones alélicas en esa zona de unión de péptidos. Lo mismo pasa en las moléculas HLA de clase 2, donde las variaciones o polimorfismos se centran en la zona que está dirigida a la cavidad de unión de péptidos. Aquí tenemos el número de alelos que se han descrito a fecha de antes de ayer en el sistema HLA y como veis, tenemos en la zona de arriba los genes de clase 1, es el rey, el antígeno HLA-B con más de 3.000 variantes ya detectadas. Esto es lo que os decía, no se tratan de dos alelos, son miles de variantes. Le sigue HLA-A con 2.300 y HLA-C con 1.800. En la zona de clase 2, si miramos abajo, sin ninguna duda, los antígenos más polimórficos son los de HLA-DR, donde tenemos siete variantes para la cadena alfa, pero ya casi cerca de 1.500 para la cadena beta. Como veis, están pintados en rojo aquellos genes que son extremadamente polimórficos, que son de nuevo, como os decía, HLA-B en clase 1 y HLA-DR en clase 2. Entonces, nos queda por ver lo que llamábamos complementación cis-trans. Aquí tenemos una célula que genes expresaría según la herencia paterna o materna. Como veis arriba, están genes de clase 1 en naranjas y rojos, colores cálidos, genes de clase 2 en tonos fríos, en azules. Y en cuanto al cromosoma 6 de origen materno, tenemos en tonos verdes los genes de clase 1 y en tordos grises de distinta intensidad, los genes de clase 2, de modo que si hubiera solo complementación en cis, que es lo habitual, tendríamos células que expresarían hasta 12 proteínas distintas. Pero, ¿qué sucede si se produce complementación en trans? Vamos a ver un poquito en detalle qué es esto de cis-trans. Aquí tenemos el cromosoma 6 de nuestra madre y el de nuestro padre. Pues bien, complementación en cis la llamamos cuando la proteína beta y la proteína alfa están codificadas en el mismo cromosoma. En este ejemplo, el verde claro, el de nuestra madre. Pero complementación en trans se le llama cuando se combinan en el retículo endoplásmico una cadena beta y una cadena alfa codificadas en distintos cromosomas. En este ejemplo, en rosa claro, la cadena beta del cromosoma de nuestra madre y en rosa oscuro, la cadena alfa del cromosoma de nuestro padre. Por lo tanto, como estas cadenas alfa y beta se unen en el retículo endoplásmico de modo azaroso y la unión no es covalente, no se formarán solo dos proteínas de clase 2, sino hasta cuatro, según se combinen estas cadenas alfa y beta de modo aleatorio en el retículo endoplásmico. Esto que hace que no haya 12 proteínas en la superficie de nuestras células presentadoras, sino todavía muchas más. De modo que hemos repasado en esta píldora cuál es la nomenclatura de los alelos HLA y cuáles son las peculiaridades genéticas, empezando por el polimorfismo, dónde se localiza y qué grados de polimorfismo hay, siguiendo por la codominancia y la poligenia y por último hablando de la complementación en cis y en trans para los antígenos de clase 2 de modo exclusivo. Si todo esto ha quedado claro podríamos contestar estas preguntas. ¿A qué hacen referencia los dos primeros dígitos numéricos de un alelo HLA? ¿Cuál es el locus más polimórfico de clase 1 y el de clase 2? ¿Se distribuyan los puntos de polimorfismo al azar en todo el gen o la proteína? ¿Qué significan los conceptos poligenia, codominancia y polimorfismo? Y por último, la complementación en trans, ¿qué es lo que hace? ¿Aumenta o disminuye el número de proteínas de clase 2 posibles en nuestras células presentadoras de antígeno? Pues bien, cuando sepamos todo esto podemos pasar a la píldora siguiente. Hasta pronto.